Ya estamos de vuelta, los peruanos somos de por sí marisqueros, ¿no? Y cuando llegue el verano, pues de alguna u otra manera, no sé por qué, pero estos antojos de un buen menú marino aumentan. Si ya te está dando hambre en tu casa, estás pensando en qué almorzar y apuestas por perlas de mar, no te pierdas esta nota. Dicen que comer es uno de los mayores placeres que hay en esta vida. Y si en este verano se busca sabores distintos y frescos, una opción que no tiene pierde son los mariscos. En el rinconcito de Chela, en Breña, por ejemplo, unas deliciosas almejas a limón son el plato fuerte de la casa, que además estuvieron en las dos últimas ediciones de mistura. Es la pulpa ya limpia y todo, siempre la cortamos en dos porque como a veces, como tú hemos dicho, son grandes. Acá está la preparación, limón, sal, un poco de sazonador, ajo, un poquito el secreto de la casa, ají limón picadito, un poquito como para que le dé el toque. Antes de llegar a la mesa, al plato se le agrega una porción de yuca y queda listo para el deleite del público. Hemos arrastrado con todo, prácticamente. Escucha, que nos hemos quedado encantados porque está súper rico. Primera vez que comemos salmejitas. Así es fresco y rico como siempre. Y si tenemos que menos teniendo por acá. Ahora que está calentado el sartén, vamos a incorporarlo más. Unos segundos en el sartén, llega la presentación. Como decoración de plato. ¡Gracias! ¡Gracias!